2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están estudiantes de todo Bolivia? Es un placer estar nuevamente con todos ustedes a través de las teleclases, preparadas con mucho esmero y creatividad para cada uno de ustedes. Antes de empezar la clase, quiero hacerles estas preguntas. ¿Ustedes saben qué son las mayúsculas? ¿Alguna vez han visto libros, periódicos, documentos, escritos en mayúsculas? Desde este momento empezaremos a explorar el uso correcto de la escritura, más aún el uso de las mayúsculas. Soy la profesora Maribel Ramos, maestra del área de comunicación y lenguajes. El tema de hoy es el uso de las mayúsculas para estudiantes de primero de secundaria. Quiero narrarte una pequeña historia. En un palacio vivía un rey. A este monarca le encantaba escribir textos, acompañado de dos grandes amigas, la minúscula y la mayúscula. Pero un día el rey levantó muy enfermo, le dolía el cuerpo, dejando la tarea sola a estas dos amigas. Estas amigas, al empezar el trabajo del rey, se llegaron a enojar, se molestaron, porque las minúsculas querían imponer sus normas, sus reglas, dejando de lado a las mayúsculas. Y uno de los párrafos quedó de esta manera. ¿Será que ustedes me ayudan a completar y a corregir el párrafo correcto para que el rey pueda presentar el texto que se comprometió? Pues muy bien. Estén atentos al desarrollo de toda la clase para que al finalizar podamos corregir el texto correcto. El uso de las letras mayúsculas nos sirve para distinguir y jerarquizar las palabras. También clarifican y facilitan la comprensión de todo lo que leemos. Pero es necesario conocer un conjunto de reglas, normas del uso de la mayúscula. Vamos a empezar. Las reglas del uso de las mayúsculas. Es necesario utilizar las mayúsculas al inicio de todo texto escrito. Por ejemplo, tu pisa es un lugar lleno de riqueza cultural. La mayúscula al inicio del escrito. Otro ejemplo. Los niños entonan el himno nacional con mucho civismo. Al inicio de esta oración empezamos con mayúscula. Otra de las reglas importantes del uso de las mayúsculas es después del punto seguido y punto aparte. Veamos un ejemplo. Bolivia es un país rico en cultura. Además, es un país multiétnico y pluricultural. ¿Lograron identificar las mayúsculas? Muy bien. Al inicio de todo escrito. Además, después de un punto seguido. No olviden esa regla que es muy importante. Otra regla del uso de las mayúsculas. Colocamos esta letra después de los signos de interrogación y de admiración. Por ejemplo, Las mayúsculas las tenemos dentro de la primera idea. Además, que va después del signo de interrogación. Otro ejemplo. Me da mucho gusto volverte a ver. Es magnífico que tuvieras el tiempo para venir. Estamos hablando de la misma idea. Como verás, la mayúscula al principio de todo escrito y también después de los signos de admiración. Antes de decirte la siguiente regla del uso de las mayúsculas, quiero preguntarte cuál es tu nombre. ¿Cuál es el nombre de tu mamá? ¿El nombre de tu papá? ¿O tu apellido? ¿En qué lugar vives? Muy bien. Un gusto, Linette. Eres de La Paz. Yo soy Maribel y vengo de tu pisa. ¿Te has dado cuenta que todos los nombres que tú acabas de mencionar y escuchar se escriben con mayúscula? ¿Por qué? Porque son nombres propios. Aquí tengo algunos ejemplos como Marcelo, Fernanda, algunos lugares como Lago Popó, nuestro país donde vivimos, Bolivia, Potosí y muchos otros lugares que sí o sí debemos manejar con mayúscula. Otra regla es que debemos utilizar la mayúscula cuando vamos a escribir los nombres de las diferentes instituciones que existen en nuestro país. De seguro en tu ciudad, en tu comunidad, existen varias instituciones. Después de escuchar la explicación, puedes escribirlas. Por ejemplo, el Ministerio de Educación. La mayúscula va al principio de estos nombres. El Ministerio de Justicia. Las Naciones Unidas en Bolivia. El Instituto Nacional de Estadística. INE. ¿Qué instituciones existen en tu ciudad? De seguro la Caja Nacional de Caminos. ¿Qué otras puedes nombrar tú? Escríbelas para no olvidarte. Quiero hacerte la siguiente pregunta antes de pasar a la siguiente regla. ¿Qué libro leíste? ¿Qué diferencias has notado? Muy bien. También los libros que tú lees y que muchos libros que existen deben escribirse con mayúscula. Por ejemplo, El Quijote, escrito por Miguel de Cervantes. No olvides que los nombres de las personas deben escribirse con mayúsculas. Tengo otro ejemplo de otro libro. La Chascañahui, escrito por Carlos Medina Sely. Y si te has dado cuenta, pues los nombres de las personas se escriben con mayúscula. Es un dato muy importante que no debe olvidarse. Asimismo, las mayúsculas las utilizamos en los números romanos. También estos números romanos los utilizamos para poder señalar los diferentes tomos de los diferentes libros que se puedan crear. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tú sabes si las letras mayúsculas se tildan? Muy bien. Pero quiero aclararte algo. Por los años 50, existía un falso mito donde las palabras escritas en mayúsculas no debían tildarse. Pero bien, la Real Academia Española ha llegado a desmentir señalando de que todas las palabras escritas en mayúscula deben llevar la tilde según la regla de acentuación. Por ejemplo, lección lleva tilde en la última sílaba. Asimismo, ortografía lleva tilde en la penúltima sílaba. Inestar en la penúltima sílaba. Altanería en la penúltima sílaba. Y nación en la última sílaba. Ahora también nos dice la Real Academia Española que las únicas mayúsculas que no se tildan son aquellas que forman partes de las siglas, como la CIA, la FAV y otras siglas más. Asimismo, utilizamos las mayúsculas en las diferentes abreviaturas que corresponden a tratamientos personales. Por ejemplo, cuando vamos a decir señor, para abreviar empezamos con mayúscula. Ilustrísimo, no olvidemos escribir con mayúscula o quizá para decir usted, para abreviar esta palabra debemos utilizarla con mayúscula. Y por último, el ejemplo que te coloco es excelentísimo. no olvides utilizar la mayúscula. Ahora que ya conoces las reglas del uso de las letras mayúsculas, lleguemos a corregir el párrafo que estas dos amigas no habían concluido. Recuerdan, las mayúsculas se fueron enojadas y dejaron solas a las minúsculas y el párrafo quedó de esta manera. Observen bien dónde debemos corregir y colocar las letras mayúsculas. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Perfecto. Siempre debemos empezar todo texto con mayúscula. Bien. También los nombres propios de las personas. No olviden esta regla importante después de un punto seguido. Muy bien. Eso es todo, estudiantes. Han logrado ayudar al rey y de seguro se va a sentir muy satisfecho. Ahora, con la ayuda de tu maestra o maestro analiza y responde la siguiente pregunta. ¿Por qué es importante el empleo adecuado de las mayúsculas? Recuerda que desde el momento que empezamos a redactar tomamos en cuenta varios factores. Entre ellos, saber qué es lo que vamos a escribir, cómo vamos a expresar nuestras ideas y sobre todo tomamos en cuenta las reglas ortográficas. Entre ellas, el uso adecuado de las mayúsculas. Ahora, te propongo elaborar un cuento. Seguro tú tienes una historia que merece ser contada, donde tú seas el protagonista. Entonces, elige los lugares, elige los personajes de tu cuento y empieza a escribir. Recuerda las reglas del uso de las letras mayúsculas. Y bien, hemos llegado a la parte final de la clase. Ha sido un placer acompañarte. Recuerda siempre que puedes visitar la página del ministerio, ya que día a día se suben muchas novedades para ti. hasta una próxima. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización por una vida libre de violencia contra las mujeres.